Para que vean cuántos hay del Bloque Conservador, dije que eran 38, pero salieron 42. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cárdenz, él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí, creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional, tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es… ah, presidente de… Beatriz Paredes, pero ella ya manifestó lo que quiere, también, ella fue… es senadora y fue gobernadora de Tlaxcala. Carlos Rodríguez de Mola, no, pues… Carlos Medina Plasencia, él fue gobernador de Guanajuato. Claudio X. González. Pues eso es lo que… algunos de ustedes dieron información, tómenla. Eso es lo que aparece en el dominio público. Chumel Torres, Damian Cepeda, ese es el… del PAN, senador. Dante Delgado, pues sí, Demetrio Sodi de La Tijera, Lenis Dreser, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarión, Gabriel Cuadri, Silberto Lozano, Freno, Gustavo de Hoyos, ese es la Coparmex, que fue a acusarme con el Rey, Gustavo Madero, senador, y Alfonso Guajardo, secretario de Economía del licenciado Peña, José Ángel Gurría, el ángel de la independencia, de la dependencia. Es que él fue secretario de Hacienda, creo, y de Relaciones Exteriores, y dijo que el neoliberalismo no iba a durar, creo que 20 o 30 años, latinó y por eso le llamaban el ángel de la dependencia. Estuvo también recientemente en la organización, que es de Comercio, ¿no? De Desarrollo Económico, OCD, Juan Carlos Romero, él fue gobernador de Guanajuato, Kenia López-Rabadán, ¿quién es? Senador. ¿Eh? Senador. Senador. Lili Tellez sí, sé quién es. ¿Lorenzo Córdoba? Pero es ese del INE, ese no puede. ¿Lorenzo? No. ¿Eh? No. Ah. Luis Donaldo Colosio, Margarita Zavala, Marco Cortés, Marco Cortés es el del PAN. Maru Campos es gobernadora de Chihuahua, Mauricio Curi, él no creo, ¿sí lo ha manifestado? Mauricio Vila sí, es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos, Mauricio Curi y Mauricio Vila. Miguel Ángel Mancera, Osorio Ochón, él también. ¿Eh? Moreira lo propuso. Miguel Ángel Riquelme, el presidente gobernador de Coahuila. ¿Patricia Mercado? ¿Sí? Pues puede ser, porque ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude. Ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres femenistas la impulsaron a ella y sacó como un millón de votos y la diferencia formal, entre comillas, fueron 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón y ella se llevó como un millón. Pedro Ferriz, ya fue candidato, ¿no? ¿Quiere? Ricardo Anaya, sí. Samuel García. ¿Quién? Que no. Santiago Crin. ¿Sí dijo? Sí, bueno, yo le sí me consta que hace poco, él dijo, ¿no? Y Xochitl Galvez.